¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Proamérica! ¡Donde vive la pasión! ¡Gol! ¡Gol! Tras una muy buena jugada, la apertura fue de Fidel. Para Yorcaef aparecía Warren Madrigal. ¡Quedó el balón suelto! Y al final, Llevo despierta, derecha abajo. Nada que hacer para el cuarto meta que ven Briceño, como lo vemos. En la jugada Conexión Colby, esta Navidad busca una conexión real, tan real como esta jugada de Conexión Colby. Y en 17 minutos y medio, Cartagena 0, Deportivo Zapriza 1. De verdad, le quedó servidito, ¿verdad? A Llevo, apenitas ahí para ensayar. No se ve ni siquiera forzado, su pierna no es la más fuerte de la derecha. Pero aquí lo que me ha llamado la atención es la forma en que Yorcaef a Sofeipa se desprende siempre en su zona y no se complica mucho, ¿verdad? Es un jugador que tira rápido los centros y aquí logra encontrar a un Zamora muy esforzado, peleándola con el central para que Llevo recoja los frutos y ya en 17. El reclamo de Mariano Torres. Oscar, ahora que usted hablaba de Venegas, también Guevara, ¿verdad? Porque Guevara tiene mucha participación, pero levantando los saques de esquina, no jugaba controlando, rompiendo, donde él lo hace muy bien el jugador brumoso. Bueno, aquí va Mariano, metro de servicio, no, pero es que arranca a Warren, Warren, y tira a Briseño. Kevin Briseño en el fondo a la chica, a Warren Madrigal. Qué buen pase el de Mariano. Llegó Madrigal y Briseño que le dio el tiro de esquina. Lea con Víctor Murillo, rechaza a Kiros. Reventó a Kiros. Y él aparece en ataque. Es el carta, quien es que va ofensiva en Guevara, Guevara en el área, Guevara la tiene, saca la marca, Guevara, tira a Chamorro. Llegó, saca Kenda al Weston, quedó todavía para Davey y le pega. Vuelve a tapar la zona defensiva. Vuelve a tapar en el fondo el cuadro brumoso. En una acción individual de Allen Guevara, tapó Chamorro. César, buen deportivo, Zapriza. Creo que ha sido uno de los hombres más eficientes de Zapriza. Ofensiva y defensivamente a Óscar. Ataca Mariano. ¡Fuera! ¡Fuera el remate de Mariano! Hubo un desvío en el disparo del argentino. Y será, tiramos. ¿Qué esperás? Vení a Coyo. Aquí llega el centro. ¡Cabezazo gol! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para América! ¡Donde vive la pasión de Warren Madrigal! Tras el centro, camino de Mariano Torres. En el corazón del área, como lo vemos en la jugada Conexión Colby. Esta Navidad busquen una conexión real, tan real como esta jugada. De Conexión Colby de Mariano para Madrigal. Bueno, él es a prisa. Derrota cero por dos sobre 71 minutos al Club Sporker. ¡Gol! En esta jugada, bueno, buen centro, ¿verdad? De Mariano, que es el hombre preciso de los servicios exactos. Y aquí logra contactar con Warren, que le gana, ¿verdad? Le gana en el esfuerzo a Kevin. Kevin, el defensor tiene que estar muy atento ahí. No puede regalarse tan fácilmente. Tiene que ir con fuerza a pelear. Quedó para Orlando Sinclair. Sinclair la tiene, mal ataca. Orlando Filtra, quien ataca. Chirinos, la pega a Briseño. Briseño con un tapadón espectacular de gama. Chirinos que deja atrás la pelota. Jeffrey Valverde.